5-7 es una clave, número en medio también se sabe Es aquí Carca el que ve en Mexicali, va a dar con lacras y guita animales Ese es el checo, hombre de respeto, y en Mexicali está bien puesto Aquí en Baja California, también habla, anda por su honora Cuida el trabajo, la plaza controla, 100% ubicado en Sinaloa Hermano Chavo, mi compadre macho, cuentan conmigo a cualquier hora Es a lo grande el festejo, manda bujanas mujeres norteños Pero primero cumplo mis deberes, son importantes todos mis quehaceres No se falla, por eso tengo el puesto, si alguien lo duda, rueda mi cuerno Apoyo de alto rango, jefe de grande Vicente presente Es el legado que el niño ha dejado, ayer hoy siempre será respetado No se me olvida todo lo enseñado, tampoco el camino que he caminado Hombre pasivo y tranquilo, pero si quieren toparse conmigo Tengan presente mi gente enloquece, si doy la orden pues se cumple siempre Así que piensen antes de enredarse, porque en caliente corre la sangre Cinco siete es una clave, número en medio también se sabe Es la que carga al jefe en Mexicali, pa' dar con lacras y quita rivales El seis, el checo, hombre de respeto Y en Mexicali, está bien puesto